¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal J.A.R.Style y el día de hoy les voy a grabar otro video en otra tienda que es de aquí de donde yo vivo, donde venden ropa muy cool y súper barata, entonces pues me pareció interesante traerlos y ver qué tipos de outfits podemos encontrar, así que pues vamos a armar un outfit chido. Quería mencionarles que todo lo que compré en esta tienda es completamente mexicano, saben que siempre es muchísimo mejor, es también mucho más barato, entonces si podemos armar outfits muy buenos con ropa de calidad, si podemos apoyar a lo mexicano e incluso estamos como ahorrando unos cuantos pesos, pues creo que viene excelente esa manera de ahorrar. de comprar y de vestir. 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 Ahora les voy a mostrar cómo quedaron ya los outfits completos, así que bueno espero les guste. y vamos a ver los outfits y vamos a ver y vamos a ver